No te me pongas triste si crees que nadie te entiende. Recuerda que creer que nadie te entiende es olvidarte que Dios existe. Así que mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Jesús entiende el dolor de tu corazón, aun cuando es demasiado profundo para expresarlo con palabras. Jesús también se ha sentido triste, solo, abandonado y ha llorado. ¿Crees que no te entiende? Él comprende lo que estás viviendo. Él sabe que tus fuerzas se han agotado. Y Él no solo te comprende, Él también te puede dar una respuesta. Por eso aquello que tú no has podido resolver en tus fuerzas, Él sí lo puede resolver. Porque Cristo puede hacer lo que la ciencia no puede hacer. Cristo puede hacer lo que la medicina no puede hacer. Cristo puede hacer lo que el dinero no puede hacer. Cristo puede hacer lo que el terapeuta no puede hacer. Cristo puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Porque Cristo es Dios y para Dios todo es posible. Por eso, en Él hay respuesta. Habla con Él. Lo que tú buscas, solo Dios lo tiene.